El presidente ruso Vladimir Putin se complace dando la imagen de hombre fuerte, también en el conflicto generado en Ucrania. Dentro de sus fronteras consigue el efecto deseado, pero en Alemania cada vez tiene menos adeptos. Tiene complejo de inferioridad. Su actitud hacia occidente me parece más bien peligrosa. A mí me parece como un niño jugando en la arena que destroza los castillos de los otros al grito, ¡yo soy el más grande! Es genial, se esfuerza para conseguir la paz. La mayoría, un 65%, no aprueba a Vladimir Putin. Y solo un 8% lo valora positivamente. Las relaciones bilaterales entre Alemania y Rusia también se han visto afectadas. Hace 5 años, más de la mitad de los alemanes las valoraba positivamente. Una opinión que ha cambiado. Un 76% de los alemanes consideran que las relaciones se han deteriorado. Y un 15% considera que siguen intactas. Es preocupante. Podría dar lugar a otra guerra fría. Podría ser mejor. Creo que habría que mantener el contacto e intentar estrecharlo. Sería importante llevarse bien con todos y no tener que tomar siempre partido por un bando. Sin embargo, la mayoría de los alemanes considera a Rusia una potencia mundial peligrosa.